¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vayan, no vayan! ¡Qué venta está! ¡Eh! ¡Noinguém le da la boca! ¡Póngete atrás! ¡Endé! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy el primero! ¡自己 del límite, electoral del limón de la Consejería! ¡Se va, se va! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Eli, anda! ¡Eli, seguí, seguí, seguí! ¡Buenas pelotas, Ania! ¡Buena pelota, Ania! Dale ¡De vuelta! ¡No he echado vida, Ania! ¡Colo! 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 ¡Cino, mail! ¡Colo! ¡Cino, mail! ¡Eli, neutral! salí, salí, partí por medio, guardo, guardo, viñe, agarra otra vez, venga, tiré ¡Arco! 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 Creo que el único que va a ver que está boludo, la salida no se da leco No va, la puta me está encharcando ¡Ale, aca! 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 ¡Ale! ¡Dale, la vuelta! ¡Dale la vuelta! Cuidamos nada más ¡Fuego! ¡Fuebre! ¡Salí! ¡Salí, rico! ¡Fuego! ¡Fuego, bolé! ¡Salí! ¡Salí, rico! ¡Salí, rico! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno hay gente ahí! Sí ¡Fuego, bolteras! Sí ¡Fuego, bolteras! ¡Cállelo! ¡Fuego, bolteras! ¡Ve saltos! ¡Fuego, bolteras! ¡Fuego, bolteras! ¡Ve, ahí! ¡Ve, ahí! ¡Ve, ahí! ¡Fuego, ego, ego! ¡Tanquilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Largualo fuera! ¡Largualo! 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 ¡Bien! ¡Buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Lito, la hamnavera! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hey! ¡Alto! ¡Lucho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, salió a nosotros! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mirme! ¡Bien! Lucho ¡Por allá! ¡Sal franchiores! ¡Salíores! ¡Salíores! ¡Afuera! ¡Afuera! Liko, ven en medio ¡Alegu rele! ¡Él gave lucho! ¡No! ¡Kiko, hazte afuera! ¡Kiko, hazte afuera! ¡Kiko, dale, dale! ¡Apárate eso! ¡Tranquilo ahora! ¡Apretá! ¡Pensé! ¡Ahí! ¡Aquí de abajo se mueren! ¡Solidado! ¡Los golos! ¡Los golos! ¡Los golos! ¡El choc, el choc! ¡Alguien! ¡Alguien, lucho! ¡Alguien, dale, dale! ¡Ves, Matu! ¡Sí, Matu! ¡Ves, va, va! ¡Cámbra! ¡Cámbra! ¡Puera el salvejo, cuera el salvejo! ¡Vale, Martu! ¡Suscríbete! Nos quitó Allá de unos Chamina a tener tiempo y mandarte para allá Tranquilo Nico Si, 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 si Si, si, si Está rico Afuera, afuera primero En el medio Seguí lo matú, seguí lo hace Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Seguí lo matú Aplausos 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 ¡Se puede sonar, no! ¡Se puede sonar! ¿Queda algún para llevar la llave? Que se ha ido! ¡Suscríbete al canal! 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 Salí campito! Salí campito! Y anda, y anda! Vengo! Pasa! No te regales, no te regales Fíjate el culo. Por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba... Por arriba, por arriba. Y... Bota, bota. Se queda. No, 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 no. ¡Cero! 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 Ya terminó. ¿Dónde está la época? Allá de la pida, tío. Pedí la aledito. Una de barretas. ¡Esto se la da rápido! ¡Curro! ¡Dale! ¡Aquí se la da. ¡Ahí lo creí! ¡Voto fuera! ¡Voto fuera! ¡Voto! ¡Lo en tu chalita! ¡Lo en tu chalita! ¡No! ¡No se la da, no se la da, no se la da, no se la da! ¡Viva la puente y la risa de Lucas! ¡Viva la puente y la risa de Lucas! ¡Viva la puente! ¡Gracias! 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 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 2 a 2 5 a 2 5 a 2 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4